La Unión Patriótica de Cuba La Unión Patriótica de Cuba La Unión Patriótica de Cuba De noticias nacionales e internacionales Ya que el gobierno No le da esa oportunidad A la población cubana A nosotros Como defectores de nuestros derechos Le damos esa oportunidad De que vean la noticia De cómo está la situación nacional e internacional Muchas gracias Venga Hermanos Buenas tardes Disculpen la molestia Quisiera saber de la noticia internacional O nacional de nuestro país De lo que está sucediendo De la noticia No le interesa Luego La Unión Patriótica de Cuba La Unión Patriótica de Cuba Y fundamentalmente Por los derechos De todo un pueblo Informaciones que no llegan al pueblo La real información La censura del pueblo El pueblo No está ni en el mundo No está ni en el mundo Ni en el resto Ni en el resto Ni en el resto Ni en el resto del mundo ¡Ven por esto! ¡Ven por esto! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ya! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá!